Meditación y reflexión. Un espacio en el que Pedro Valencia quiere compartir con vosotros su comprensión sobre el Tao y el mundo fenoménico. Una perspectiva profunda cimentada sobre sus más de 40 años de indagación en prácticas energéticas y meditativas taoístas, budistas y advaitas que le fueron transmitidas en persona por grandes maestros de cada tradición. Tai Chi, el supremo extremo. Todo el mundo conoce el nombre de Tai Chi y enseguida lo atribuye a los movimientos, a ver la gente moverse, haciendo ejercicios armoniosos, las imágenes que tenemos de China por la tele o los que ya practican. Pero hay muchos practicantes que no atribuyen el nombre de Tai Chi al símbolo del yin y del yang. El símbolo del yin y del yang se llama Tai Chi. Si queremos denominar luego los movimientos de las formas que se ejecutan, su verdadero nombre sería Tai Chi Chuang. Tai Chi Chuang es forma o estilo. También es puño. Esa forma de practicar, de moverse tan relajada es una manera de meditar también en movimiento. Toda la disposición de esa armonía, de ejecutar los movimientos con calma, con relajación, fundiéndose en ellos, percibiendo el flujo del Chi, como pasa por los meridianos, como la energía circula de forma natural desde el centro vital que llamamos Tan Tien, tierra de cultivo de la perla. Hay diferentes Tan Tien, pero cuando trabajamos nuestro Tai Chi, estamos trabajando desde el centro, desde nuestro vientre, donde todos hemos sido gestados dentro de nuestra madre y ahí gestamos nuestra energía para que pueda luego moverse por todo nuestro cuerpo. Los movimientos fluidos y relajados ayudan a que la mente se suavice y al unificar la mente con el cuerpo se encuentra una sensación de gozo, de expansión. La sensación de la energía con el tiempo, el practicante, cuando va adquiriendo sus realizaciones en la práctica, va a notar como el flujo de Chi se expande y se funde con la energía que está aguantándonos, con la tierra, con el aire, con la naturaleza. Esos tres tipos de Chi, el Chi de la tierra, el de la naturaleza y el del aliento que estamos captando del cielo también, la frecuencia de energía del cielo, se unifican cielo, cielo, tierra. Y ser humano, un conjunto que se armonizan, tratando de fluir como un universo por dentro, sin caos. Y allí donde hay bloqueo, el Chi abre su camino. Y allí donde hay tensión, el Chi afloja las tensiones. El Chi es consciencia cuando el practicante, a través de los años, se da cuenta. La práctica va a cambiar, porque al principio uno trata de sentir el Chi. Uno trata de dominar al Chi. Hasta que te das cuenta que es el Chi el que hace el trabajo. Para ello tienes que cultivarlo. Es como un huerto. No te va a dar frutos si no lo trabajas, si no lo labras, si no lo riegas. Necesitan mimarlo. Desparasitarlo también de las tensiones y de las emociones negativas. Que en otros podcasts hemos ido hablando de ellas. Pues luego todas las prácticas se funden. La práctica de Tai Chi John es una práctica muy hermosa. Hay muchos estilos distintos. Todos son buenos. Si el practicante encuentra sentido y conexión con su maestro. La conexión con el maestro es muy importante. Porque es la conexión que te hace que puedas percibir la fuerza de todo un linaje que hay detrás. Y es como si un vaso de agua da agua a otro vaso y otro vaso a otro vaso y otro vaso a otro vaso. Como una noria que tiene los cubos atados y todas van pasando por el río llenándose y dando agua para regar. Pues así los ancestros practicando fueron con sus prácticas transmitiéndolas a sus discípulos y de discípulos a discípulos. Y si hay algún fallo pues ahí está el maestro. Para que la energía no se disperse es importante. Y hablaremos de eso en otro podcast. Si la energía no se canaliza bien pues es como un regadío que tiene fisuras. Pierde mucha energía por muchas zonas, por muchas partes. Hay muchas zonas del cuerpo donde nuestra energía se está escapando continuamente. La práctica trata de armonizar para que esas fisuras se arreglen y no perdamos esa energía y se vaya acumulando poco a poco. Se vaya haciendo cada vez más consciente nuestra práctica y más amiga hasta caminar con ella a través de la vida de forma armoniosa.